Ya no hay prisas, no hay ganas, mucho deseo de hacer cosas. Yo creo que soy un hombre acostumbrado, es el momento el que pensaron para que yo participara, aunque sea una participación. El señor, el gran Arturo Peniche, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, me encuentro bien, contento, satisfecho, pleno. Creo que estoy en un momento de mi carrera en donde ya no hay prisas, no hay ganas, mucho deseo de hacer cosas, de hacer cosas buenas como el Señor de los Cielos, de estar en marcas como esta, el Señor de los Cielos, de estar en presas como Telecom. Yo sé que no tenemos mucho tiempo por la alfombra roja, pero como seguidora de su carrera, como seguidora del Señor de los Cielos, se agradece que alguien como Arturo Peniche permita que su nombre forme parte de esta producción. Y mira, más que recibir ese agradecimiento, el cual de verdad agradezco. Yo creo que soy un hombre acostumbrado, es el momento el que pensaron para que yo participara. Aunque sea una participación media, me refiero a que no soy de toda la historia, pero es apasionante, es una realización de la gente cuenta. Muchas gracias. Gracias a ti.